El saludo del canal es... Hola Yo solito Hola Estamos aquí con Alex de Japón Shock Vamos a hacer el reto, el clásico Somos bien pinches creativos Como nuestro compa viene directamente desde Japón ¿Cuántos años viviste ahí? Tres años y medio llevo De hecho tiene un acento medio cruzado entre Gringo, mexicano, chicano, norteño, japonés Yo me conozco Bueno, si agarramos la pregunta, le vamos a tomar un shock ¿O vamos a comer uno de estos chiles? ¡Se han gastado los chiles! ¡Es que estos son todos! Este chile no me va a caber Como no llamamos habanero así en chile para morder Compramos habanero y estos chiles en botellita Al final del juego, quien se haya equivocado más veces Vamos a hacer un licuado y se lo va a tener que dar un shock ¿Te quieres morir? ¿Tienes un licuador? Si, ahí está dentro del cárcel Este no me está gustando que yo no sé nada de México ¿Vas a comenzar tú por ser El invitado especial, el invitado de honor? Sale, sale Ok, entonces vamos a hacerle click a esta madre para que... A girar A huevo, gané De arte ¿Quién fue Jean Michael Basquiat Actor, pintor, cantante o escultor? A ver, venga, ¿la sabes? ¿Esa es para mí o para los dos? ¿Para ti, wey? Tiempo, nueve, ocho, pintor, pintor ¡Ahhh! Che, maldito, lo quiero El palo en los juegos, siempre es palo, siempre quiere Si, me compro la arena No mames, wey, yo ni sabía Pero yo te di unos ojos hermosos, pero una mente bien pendeja No, estoy grabando con lentes, chinga, por la madre ¡Jaro! Tirar El principito, wey ¿Qué quieres jugar? ¡Historia, historia! Ay, mucho tramposo, wey ¿Cuál es el segundo apellido del niño héroe Fernando Montes de Oca? ¡Oh, wey! No, esto no es tura general Vamos a girar las... 45 años ¡Cine! Te tocó cine, wey De entretenimiento, digo ¿Qué serie animada dicen malas palabras? ¿Soul Park o Esponja o Dora la Exploradora o Toda? ¡Ay, no mames! ¡Dora la Exploradora! ¡No mames, no mames! ¡Paprimero, wey! ¡Dora la Exploradora! ¡Hijo de puta! ¡Dora la Exploradora! ¡Dora la Exploradora! ¡Dora la Exploradora! ¡Otra vez! ¡Me voy a escoger! De entretenimiento ¿Qué mano le cortó de bien a Luke, su hijo? Izquierda, ambas, ninguna derecha ¡A la Exploradora! ¡No 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 la Exploradora! ¡Derecha! ¡Si! ¡Ya viste, wey! ¿Qué resulta el Luminol? ¿Rayos UV, sangre, insectos o células muertas? ¿Qué resulta? ¡Rayos UV! ¡Rayos UV! ¡Escoge la 2! La primera, Rayos UV ¡Ah! No, a ver... ¿Choc, choc o chile? ¿Tú vas a empezar a escoger primero? ¿Choc o chile? ¿Puedo escoger el chile que yo quiera? ¡Sí, sí, sí! ¡Chíquese! Tenemos bastantes variaciones de chile Tenemos el del Pablo El Marito El Chef El del Arón El del Rodo Y aquí tiene un poquito de chancre ¡Ah! Pues el del Rodo, wey ¡El del Rodo! ¡Oh! Esa es dulce Me parece ser mas sano Sabe a manzana ¡Arte, wey! Ya valió ¿Cuál de ellos no es un artista? Monette, Piquette, Manette o Picasso Picasso ¡Penejo! No, penejo ¡Oh! ¡Oh! ¡Huevos! ¡Escoge lo que ha jugado! ¡Escoge lo que ha jugado! ¡No es cierto! ¿Quién hizo el doblaje para México de Vanellope en la película animada Ralph? El demoledor ¿Cilindrina, Paulina Rubio, Thalia o Lucerito? Ya sabes, wey Eh, no se vale ¡Cilindrina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se la están soplando! No, a ver ¿Cuál es el símbolo arquitectónico de Morelia, wey? El Auditorio Central, el acueducto, la calle principal, la torre mayor ¡Si la atinó! ¡No, este voy a hacer las aves! ¡Sin ver! ¡Sin ver! ¡Sin ver! ¡Ah! ¡El acueducto! ¿Un shot o chile? ¿Un shot o chilario? A ver, él empezó con chile, yo también chile Y ahí siguen los shots ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Janapeño, janapeño! No, se vale el verbo ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Te metiste el chile en la boca, Paulina! ¡Ey, Juancho! ¡Sale caldo en esa madre! ¡No hay que aventarme! ¿No lo pico, Lucía? ¿En el trabajo de la ropa? ¿Está bien? ¿La máquina? ¿Me pide dinero para continuar? Ciencia, wey ¿Cómo se llama el grupo de convivencia de los animales terrestres? ¡Manada, cabrón! ¡Sí! Esto fue fácil, esto fue fácil Fue regalada Patrocinados por De La Rosa Mazapan Rosa Venus en los jabones Mica, wey Gordo, quítate ahí y sales en la toma Te hago así acá, wey ¿Cuánto es uno más dos, más tres, más cuatro, más cinco? Uno más dos, tres, más tres, seis, más cuatro, diez, más cinco, quince El culero hubiera sido que me hubiera equivocado, wey Tengo de sacar la conclusión de que este app, a través de la cámara, ve si eres negro o blanco ¿Cómo se llaman las convivencia de seres imaginarios que son combinación de diferentes animales? ¿Alebrijes? ¡A huevos! ¡Que va a ser pinche poco! ¿En qué año terminaron los asesinatos de Jack el Destripador? A la verdad 91, 88, 89 o 93 ¡Venga! ¡Shot! 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 Así lo dijo mi ex ¿Qué hagas que pierdas? ¡Vas subiendo el chote! ¡Vaya, güey! ¡Vaya, güey! ¡Doble a la vieja! ¿Nunca estuvo grabando? No, sí estuvo grabando ¿Cuántos amigos eran en la despedida de soltero de qué pasó ayer? ¡No mames! ¿Qué es? ¿Te cuenta el chinito, güey? Porque el chinito cuenta, ¿no? ¡Tres, dos! ¡Ay, güey! ¡Qué chinguelo! ¡Ay, yo también estoy chinguelo, güey! ¡Ah, chinga! ¡Eso pasa en las peleas de gallo! ¡Solo, güey! Para las artes, ¿qué es un plano? ¿Es una diferente dimensión sin volumen? ¿Sacar relieves, líneas de diferentes grosores o diferentes perspectivas? ¡Perspectivas! ¡Huele a mierda hasta acá! ¡Venga! ¿Qué te dije? ¡Huele a mierda hasta acá! ¡Pero un plano es del cine! ¡Son diferentes perspectivas! Escojas bolitas rosas... ¡Gran de chingue subo a la verga! ¡Ese huele de chila! ¡Ese huele de chila a la verga! ¡Esta sí, hijo de tu puta! ¡Yo te abané! ¡Es más de 4 horas a la mitad! ¡Le pongo el chile de tequila y... ¡Pa' ver! ¡Oh, sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Eh... Mi, mi, mi... Mi live va a hacer de... ... hablar de... ...de las asiáticas... ¡Ay, cabrón! ¡Me pase de verga! ¡Y fue el pendejo que tuvo la idea! ¡Puta madre! ¡El primero del chile le voy al chile! ¡Si yo le voy al chile! ¡Y lo voy al chile! ¡Este muere! ¡Más de... 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 ¡Aaah! 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 ¡Se te ve lo pego! ¡La verga! Yo solo quiero aclarar... ...me llegas a vomitar... ...como un pergazo. Uy, yo valio bien, wey. Esa impresión, wey. En todos lados, wey. ¡Hasta la siguiente escena, wey! ¡Estuve aquí de vomitar, wey! ¡Estuve aquí de vomitar, wey! Estuve sobreviviendo... ¡Es una mala idea, wey! ¡Ya te acabó el video! Vamos a hacer el último... ¡Tienes que sufrir! ¡Tienes que sufrir en este video! ¡Si no se acaba! ¡Es una mala idea! ¡Entonces! ¡Es una mala idea! ¿Cuál utiliza aceite de maíz para diluir y pintar? Ninguna de las anteriores. ¡Aaah! ¡Huevos! Alicol y cuchillos. Buena combinación. Ya, wey. El chiste... ¡Va, va! ¡Gracias! ¡No es la mierda! ¡Oh, ya, ya! ¡No te metas, wey! ¿Qué pasa? ¡Es un chingo de ver! ¡No tengo de ver! ¡Métalo! ¡Andale! ¡Yo estoy en México! ¡Esta va el tequila, wey! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Qué sagras! ¡Esos sí son hombres! ¡Oh! ¡Con gestión alcohólico! ¡Eres segura! ¡Ay, cómela! ¡Oh! ¡Es que cayó! ¡Oh! ¡Eso cuenta como un beso! Quedan tres chiles. ¡Vamos a ahorrar los otros chiles! Y sigue hecho de habanero. Sí, ok. A ver. Un vacío de chiles es un vacío de estas. Vamos a seguir preparando para que la cámara sepa lo vacío. Verde rojo. A ver, déjame primero lo enfoco porque esta madre está bien. Buera. Las malas ideas tienen que documentarse. Una, dos, tres. ¡Contínale! ¡Ya, ya, ya! ¡Otro shop con otro! ¡Chingues! Una, dos, tres. ¡Qué sabroso salió ese! Venú mal, wey. Ve, wey, esa madre. Lo más mexicano que vas a ver en un video, wey. Chile con tequila, wey. A huevo. Habanero con tequila. Mira, para que vean como... La gente hermosa. Detrás de cámara, de hecho. Detrás de cámara, de hecho. Detrás de cámara, de hecho. Yo nunca había visto detrás de cámara. ¡Mira, se metió una robada! ¡Listo! Bueno, personas. Empezamos de live un poquito temprano porque... Ya estamos hasta la perra de estos cabrones que nos vienen. Nos vamos a poner hasta el culo ya. Nos vamos a poner hasta el culo ya. Sí, sí, sí. De hecho. Sí, miren. De hecho, ya le estamos invirtiendo. Pichimazapá. De mí no vas a andar hablando. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Échale uno, échale uno. Sí, échale uno. Échale un chintespín. Échale un chintespín. Échale un chintespín. ¿De dónde sacaste esos chintespín? Por acá. Moris, wey. Pues hacia aquí, wey. Ahí está. Jugar. ¿Qué editora es la contra de Marvel Comics? ¡A huevo DC Comics! Sí, me lo regalaron. Procederé a oprimir este bello y brillante botón. Y después de eso procederé a romper este celular. ¿Puedo escoger? Geografía. Te reto Geografía. A huevo. ¿Cómo se llama la hija de Mr. Incredible? Ay, no se vale. Rubeta, Julia, Violeta. ¡A huevo! ¿Qué calcula el oxímetro? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Huevo! ¿Qué personaje en el Genesis es llamado a liberar a su pueblo? Moisés. ¡A huevo! ¿Puedo escoger? ¿Quién no se puede? ¿Pop, culero? ¿Qué dijo? ¿Quién dijo? Dame un Morelos y conquisto Europa. Dame dos y conquisto el mundo. ¡Tu jefa! Napoleón Napoleón. José Buenaparte, Iván el Terrible, Rodrigo Borgia o Napoleón Buenaparte. No contemos blanco, ¿no? El de la América. ¿Está entre José o Rodrigo? ¡Rodrigo! ¡Puta madre! ¡No! ¡En la Perú! ¡En la Perú! ¿Te dije Napoleón, pendejo? Escoge, verde o rojo para el rojo. Sí, vamos, que lo escoja. ¡El rojo, güey! ¡El rojo, no seas pendejo! ¡El rojo, güey! ¡No mames! ¡Ah, chinga a su madre, a ver! Es más, yo digo que de caballeros. Es más, es más... ¡Hambre, a pute! ¿Qué, güey? ¿Cuánto tarda en llegar la ambulancia? ¡Por dos horas, güey! Mira, te dicen que no son taxis. ¡No mames! ¡No mames! ¡Agua! 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 ¡Agua, miados de lo que sea! ¡Pero échale! ¡En la boca! ¡No! ¡No! Le tomas a la chefe para que se te quita el enchilado, pero te da más asco por el pinche de tequila, güey. No está tan enchilado acá, pero lo siento bien cool de lo aquí, güey, por los chiltepines, güey. Vas a tener poderes como la Lucy. Pero no es en el estoma, güey. Es en el directo. ¡Güey! ¡Cuando vaya al baño! ¡Cuando vaya al baño, güey! ¡Cuando vaya al baño, güey! Sí. Bueno, gente. Esto fue todo por el video de hoy. Un video un poco cortito a lo que están acostumbrados. Ya sé que no es de política nada de eso. Que bueno, que no lo es. ¡Haponcho! Igual aquí va a estar en los comentarios. Y aparte en el video ahí va a estar apareciendo por algún lugar el nombre del canal. Y si nos quieren seguir viendo. Ahí valió. Este es grabado, ¿verdad? Ajá. No, ahí está, ahí está. No, pero igual, pero igual. Para que vean todo el desmare que se está haciendo. ¡Haponcho que está haciendo un directo justo ahora! Y aparte este directo va a seguir para el video de Guataparka Show. Que pasen a verlo, que vamos a hacer después de este video. De Si te ríes, bebés. Bueno, muchas veces por haber tenido... Espero verlos alguna vez, de alguna forma, en Japón. Porque allá vamos a estar, le vamos a seguir allá. De alguna forma, en Cauden Pondos. Pongase haciendo un live para que la gente... ¡Apollista! 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 Los apoyan y los tenemos allá. Con un ratito les vamos a enseñar buenas cosas para su canal. Y con buena calidad. Así es que ya estábamos. ¡Gracias! Igual aquí tienes tus compas que vengas a México. Ya saben, si les gustó el video denle like, comparte, suscribirse al canal para más contenido como este. Los quiero un chingo. Y nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!